en Madrid las 3 de la tarde y bueno, las horas del mundo se nos van a ir sumando porque tú bien sabes que tu trabajo concha convoca masas e intereses para los que amamos los diccionarios, que no te quepa duda de hecho quiero que sepas que un grupo importante de mi curso de posgrado que asistió a tu a tu primera conferencia sobre la lexicografía didáctica los remesiste, les generaste ahí un cambio epistemológico tremendo, porque muchos de mis alumnos son profesores de secundaria entonces me decían, pero como nunca había considerado la dimensión del diccionario para las clases, así que van a empezar con eso, oye, imagínate imagínate que alegría oye, entonces partimos, yo creo que ya estoy estoy grabando, sí sí, 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 es la última semana, hemos tenido una semana muy emocionante concha, tuvimos el lunes una conferencia estupenda, un diccionario muy particular ayer tuvimos una propuesta también epistemológica tremenda para hacer lexicografía y hoy tenemos esta conferencia que yo la estaba esperando mucho porque yo te lo he dicho muchísimas veces yo soy fan de este diccionario le tengo un cariño inmenso siento que fue muy adelantado y sigue siendo muy adelantado a su época sirve muchísimo para dar cuenta de una serie de ejemplos que tienen que ver con ideología que a mí me interesa muchísimo y nada nada acá estamos nuevamente con una maestrísima que es Concepción Maldonado y que nos va a hablar entonces de este diccionario de la editorial SM el diccionario clave Concha querida es todo tuyo el micrófono pero muchísimas gracias Sole muchísimas gracias a todos los que los que están aquí aguantando el chaparrón a estas horas y voy a compartir pantalla lo primero a ver Sole confirmame que se ve se ve espérate lo que estoy es ahora y se ve ahora ya pantalla completa ¿no? sí perfecto bueno pues buenas tardes como he dicho ya antes gracias por esta invitación y yo visto visto lo participativo que fue el grupo la otra vez pues la idea que tengo en esta charla de hoy es esbozar el mayor número de ideas posible para luego dar pie al debate que siempre es mucho más rico yo creo que lo que yo pueda lo que yo pueda aquí contar vamos a ver el diccionario clave el clave es un diccionario de uso del español actual es un diccionario cuya primera edición es del año 96 estamos en el año 2021 y aquí me he puesto nostálgica pues aquí va a ser vamos a aprovechar estos 25 años de aniversario para marcar o contar o compartir 25 hitos yo creo que pueden definir muy bien lo que ha sido este trabajo lexicográfico yo los he englobado en cuatro apartados algunas curiosidades algunas anécdotas algunos aprendizajes y dos reflexiones finales y lo dicho mi idea es ir soltando aquí el mayor número posible de sugerencias de cara a luego poder debatir y compartir opiniones experiencias o puntos de vista empezamos por las curiosidades por esos entresijos de un diccionario que muchas veces si no se cuentan no se conocen ni se descubren ni se notan vamos a ver fue yo creo o el éxito de clave yo creo que fue ser el primer diccionario tres en uno yo no sé en otros países en España el tres en uno es un producto que en todas las casas existe es un fush fush de aceite que utilizas cuando tienes una cerradura atascada o cuando algo no funciona bien pues yo creo que la idea de hacer de clave un tres diccionarios en uno fue un acierto porque fue realmente rompedora y que tres diccionarios eran esos en primer lugar era un diccionario de español actual vamos a ver español actual que era un español de España recordemos que estamos en el año noventa y seis estamos en un año pues eso que nos puede parecer ahora prehistórico pero en el que los grandes corpus de acceso a los términos utilizados en el español del mundo no eran en absoluto fáciles de conseguir yo creo que muchas veces eran inexistentes entonces lo que hicimos para intentar registrar en el demario el español actual del momento fue por un lado es que se cuenta y a mí me me inspira no soy ternura vergüenza un barrido exhaustivo de prensa española de folletos de programas radiofónicos entonces ¿cómo era ese barrido? pues con un robot que rastreaba por las noches los neologismos utilizados en prensa no no buscamos un kiosco en Madrid que nos garantizaba que nos garantizaba la recepción semanal de la prensa de todas las comunidades autónomas españolas de tal manera que teníamos una tarea consistente en barrer esas esa prensa impresa y garantizábamos que estábamos atendiendo a todo el territorio del español de España no solo al al de Madrid que era la sede donde teníamos la editorial y eso eso que era casero que era rudimentario que era artesanal funcionó y funcionó porque hicimos ese mismo barrido en determinados programas de radio nos turnábamos para estar atentos no había podcast en aquella época para estar atentos a determinados términos utilizados y funcionó con lo que en España llamamos el bufoneo todos los folletos en papel que se depositaban en los bufones de la tasa todos los catálogos publicitarios de determinados productos fue un barrido exhaustivo aunque artesanal y se notó se notó porque llegamos a incluir muchísimos términos no registrados en los repertorios rexicográficos del momento adelanto ya una posible objeción que se pueda plantear aquí y esperamos a ver si hay un montón de términos propios de distintas zonas del español no de España sino del español de distintos países de América ¿de dónde salió eso? pues fue otro barrido exhaustivo de todos aquellos textos de literatura hispanoamericana que eran de lectura obligada o recomendada en la enseñanza en España hubo una tarea de barrer con rotulador en mano fosforito como decimos nosotros rotulador de estos subrayadores todas las novelas de García Marque de Vargas Llosa en fin no voy a dar aquí nombres que eran lectura habitual en las aulas españolas hasta segundo de bachillerato por tanto era un diccionario con el español de uso y bueno pues ahora que han pasado 25 años se puede contar cómo se hizo aquello fundamental y yo creo que el gran éxito de este diccionario que ahora por desgracia y lo veremos más adelante ha sido una característica la que hemos tenido que perder a nuestro pesar era un diccionario contrastivo con el entonces todavía llamado DRAE el actual diccionario de la lengua española cuya autoría es de asale en aquel momento en el año 96 era el DRAE el diccionario de la Real Academia Española y todos los usos todas las acepciones y todos los lemas en los que nosotros o dábamos una opinión normativa distinta de la académica o recogíamos significados o términos no recogidos en el DRAE entonces estaban marcados con un corchete una llave cuadrada inicial que se veía a primera vista y que inmediatamente te hacía detectar si esa palabra era una palabra de uso pero que la norma culta nos llevaba a escribir marcándola tipográficamente de determinada manera nosotros como los ejemplos iban en letra cursiva los marcábamos en el uso con comillas simple mientras que en el lema además de con corchete aparecían en cursiva lo fundamental era que ese corchete se veía a la lengua y tú sabías en todo momento si ese término era un neologismo o era un término patrimonial ya registrado en otros repertorios y por último yo creo que fue importante muy importante que era un diccionario de uso a nosotros nos gusta decir paramortales paramortales que necesitábamos usar la lengua utilizar la lengua y que no queríamos grandes explicaciones teóricas sobre la conveniencia o la inconveniencia de utilizar determinada preposición detrás de determinado verbo sino que queríamos saber qué preposición teníamos que utilizar si queríamos utilizar de forma culta y responsable el español y esto este tres en uno se concreta en algunas cifras esas cifras serían a ver Sole a mí las cifras se me tapan porque estoy viéndome yo y te estoy viendo a ti no sé si es porque el resto de la gente ve normal ve la pantalla perfectamente es el problema cuando estás compartiendo pantalla en Zoom hay una serie de monos ahí pero se ven los números pues esas cifras pues yo creo que son importantes y más ahora que he contado las vergüenzas de cómo hacíamos ese barrido 4.636 lemas no registrados en aquel momento en la edición académica había neologismos yo tengo aquí apuntado bueno tengo los listados pero no vienen al caso neologismos que nos parecen de uso habitual tunear metros heterosexual probiótico que en aquel momento eran rompedores y hay extranjerismos también el bullying el moving moving o moving no sé cómo se dirá que en España se oye de las dos maneras o el aftershave algo tan tonto como la loción de después de citarse esos eran los lemas pero es que además había 2.734 acepciones es decir palabras registradas en el diccionario académico pero con usos nuevos que no se registraban y relacionado con lo que decíamos de que era un diccionario de uso hubo 34.607 notas esas notas no eran notas teóricas eran notas de pronunciación pues yo que sé en una palabra con W como puede ser la fruta del kiwi si era conveniente pronunciarlo como kiwi o como kiwi o si el wolfamio era wolfamio o el wolframio dudas de ortografía sobre si había que escribir con mayúscula o con minúscula determinadas palabras dudas de sintaxis dudas de uso en cuanto al registro adecuado para utilizar determinadas palabras y otro dato que tengo ya aquí anotado aunque no lo proyectaba ahí el diccionario en cifras son nueve ediciones ya las que lleva y en la novena edición la de 2011 la que está ahora mismo en digital se incluyeron mil notas más la edición de 2011 tiene 35.860 notas de uso otra curiosidad de este diccionario pues que lo que llamábamos nosotros el manual del redactor era un tratado de lexicografía práctica de 150 páginas donde estaba absolutamente todo detallado y previsto los modelos tipo de definición los modelos tipo de nota la forma de redactar o las fórmulas para redactar los contornos de las definiciones todo estaba previsto algo que a mí me gusta contar y quizá dije también el otro día no lo recuerdo es que ante un problema lexicográfico hay tantas soluciones buenas como buenos lexicógrafos las aborden no hay solución única jamás esa es mi experiencia ante un problema lexicográfico hay tantas buenas decisiones como buenos lexicógrafos las aborden ¿qué quería decir esto? que había muchas formas posibles de hacer una buena definición de yo que sé una moneda o de un verbo intransitivo pero lo que queríamos era que el diccionario fuera una obra consistente con coherencia y con cohesión discursiva y no había lugar al azar ni a la improvisación ni a la creatividad si te tocaba una moneda un instrumento musical lo que fuera la fórmula y el modelo de definición estaba pautado ese manual de redactor de 150 páginas yo creo que tiene como dos formas de verlo uno fue un manual de supervivencia un manual de supervivencia porque este diccionario lo empecé yo sola durante un año y luego este diccionario acabó teniendo un equipo de colaboradores externos e internos que llegaba a la cincuentena fue un instinto o un manual de supervivencia porque por pura desmemoria había que registrar cada una de las soluciones que se abordase para volver a aplicarlas de la misma manera la siguiente vez que aquello se nos presentase aquel fenómeno se nos presentase pero además fue la mejor herramienta que hemos podido tener para formar a los sucesivos equipos de redactores que se fueron incorporando cuando llegaba una tanda de redactores o un nuevo equipo de redactores porque el trabajo duró bastante tiempo la forma de formar a estos nuevos miembros del equipo era leer y explicarles al mismo tiempo leer con ellos el manual no se le daba un manual y se le decía en tu casa te lo lees y te lo traes memorizado se les contaba todas y cada una de esas páginas se debatían con ellos y se les explicaba porque cuando habíamos dicho que el fenómeno A se trataba de la forma X nosotros sabíamos que antes de llegar a X habíamos pasado por Y y por Z que Y no funcionaba por no sé qué razón y Z tampoco por no sé qué otra razón y yo por tanto habíamos llegado a la solución X esa tarea de trabajar en equipo y de repasar en equipo los criterios adoptados después de la experiencia de trabajo de un año o dos años de redacción en solitario fue yo creo que la mejor escuela o lo que ha garantizado el hecho de que en este grupo editorial haya habido una escuela o un grupo de lexicografía que haya tirado para adelante con tantos proyectos porque no se no se memorizaban soluciones sin pensar sino que se entendía el problema se sabía que había muchas soluciones y se había optado por determinada solución o determinado planteamiento porque se veía que era más más oportuna también es verdad que ese manual de reactor de 150 páginas una vez que se había interiorizado se conocía y se entendía se dejaba encima de la mesa para casos de extrema necesidad y funcionábamos con una yo creo que en Chile es submarino Sole lo que llevan los malos estudiantes a los exámenes cuando no han estudiado torpedos la chuleta la chuleta española el torpedo chileno yo no sé cuántas nacionalidades más lo están estudiando pues funcionábamos con una chuleta de dos folios de no más donde en el fondo lo que hacíamos era violín como guitarra centavo como dólar es decir teníamos unos modelos y nosotros ya sabíamos reconocer en función de cada uno de los casos allí previstos qué solución teníamos que aplicar pero desde luego el manual del reactor que además alguna vez se ha dicho ¿y por qué no lo publicasteis nunca? pues no lo publicamos nunca porque hubiera sido no sé si excesivamente generoso o no sé si hubiera sido el suicidio del grupo editorial como empresa lexicográfica porque en el fondo era poner a disposición de toda la comunidad científica las soluciones adoptadas después de mucho tiempo de investigación y de trabajo el caso es que nunca se publicó aunque existe cuarta curiosidad pues es que manda narices pero es que es un diccionario didáctico para adultos es que la planta del diccionario intermedio que fue el primer diccionario que hicimos es prácticamente idéntica a la planta de la primera edición del diccionario clave esto es una locura pues yo creo que no es ninguna locura que es lo que ocurrió en el año 92 se editó el primer diccionario DSM que fue el diccionario intermedio que tenía la planta similar a la de clave y después por cuestiones del currículo educativo español se abordaron un diccionario elemental que era de iniciación y que se adaptó en su planta además de al castellano al gallego al catalán al valenciano se hizo una versión para el español de México local para el español de México y luego toda esa planta se reestructuró en lo que fue el diccionario básico por necesidades también de mercado o del currículo español y el octavo diccionario que abordamos fue el diccionario clave y decidimos que la planta iba a ser la misma que la planta de intermedio si eso se hubiera contado lo mismo la gente se había echado para atrás porque el diccionario de intermedio era un diccionario que se lanzó para secundaria y que ahora de hecho se está clifando todavía en primaria no en secundaria y sin embargo funcionó con lo cual la curiosidad que yo aquí planteaba es que las cosas didácticas no tienen por qué ser escolares si es que todos agradecemos una explicación didáctica ante algo que no entendemos es que yo no entiendo cómo funciona un grifo o cómo funciona la calefacción y si me lo explican con tecnicismos me voy a perder y si me lo explican de forma didáctica lo voy a entender entonces bueno pues la puerta curiosidad es esa la planta compartida entre un diccionario que hoy sigue funcionando en primaria en España y que hoy está colgado en la web como es el diccionario clave quinta curiosidad pues el proceso técnico de edición el proceso técnico de edición hoy es una auténtica reliquia pero entonces fue absolutamente rompedor y fue un proceso técnico de edición basado en algo tan tonto como que estábamos editando el diccionario en una base de datos no en procesadores de texto en una base de datos colgada en línea en una intranet a la que teníamos acceso todos los redactores en tiempo real solo había una ficha vetada que era la ficha en la que alguien estaba escribiendo que se podía consultar pero no se podía tocar esto puede parecer absolutamente lógico en aquel momento era único y bueno sin dar nombres de editoriales diré bueno ni de editoriales ni de programas que uno de los programas comerciales lexicográficos más utilizado hoy en cualquier parte del mundo no permite trabajar en línea a todos los redactores en tiempo real sobre unas bases de datos compartidos sino que exigen que te descuerdes o te descargues una serie de fichas y luego las vuelvas a colgar entonces bueno el proceso técnico de edición en su momento fue absolutamente rompedor y yo creo que fue una base competitiva importante sexta curiosidad la frase esa de en zonas del español meridional que tanto defendió y defiende Humberto Hernández nuestro querido Humberto y que tanto le dolió y tan poquito le gustó al a Hensch al profesor Hensch que bueno con tan con tanta pasión como siempre pues se se dirigió a nosotros para pedirnos que por favor cambiáramos aquello qué era eso de en zonas del español meridional pues si es que tú miras el mapa y de despeñaperros para abajo coincidimos con la zona de América donde se habla español esas zonas del español meridional recordemos estamos en año 96 sin el diccionario de americanismos sin los estudios que hay ahora sobre todas las hablas locales de todas las variedades del español pues ese en zonas del español mineral fue la solución Z a la que llegamos después de haber probado A, B, C, D, Y porque probamos sacar o extraer algunos países según la información que teníamos probamos a poner en algunas zonas del español de América nos parecía ofensivo lo del español de América porque además que es eso de que España tenga un español y todos los países de América hispanohablantes tengan otro había muchísimas coincidencias léxicas entre el español canario y el español de muchos países americanos entonces fue una fórmula que yo creo que para los mortales como decía antes y con fines didácticos funcionó era una forma de decir estamos haciendo una descripción del español de España y en este español de España vemos leemos y oímos estos términos y estos términos os comunicamos que significan esto estoy pensando yo tenía que anotados algunos aeromozo agriparse empanizar costurar en lugar de coser molestoso son palabras muy de uso que nosotros cada vez más gracias a Dios oímos en España porque cada vez hay más intercambio de variedades lingüísticas del español pero que en aquel momento lo que queríamos era contar con ellas e incluirlas en el repertorio séptima curiosidad pues muchas reediciones llevamos nueve y muchas renuncias en cada una de esas reediciones muchas los apéndices de la primera edición eran maravillosos los apéndices de la primera edición tenían un listado alfabético de las locuciones porque un estudio que hicimos de base nos demostró que si tú preguntabas a usuarios hablantes de español donde buscaban noche toledana el 50% en noche el 50% en toledana donde buscabas oro negro el 50% en noche el 50% en negro donde buscabas no dar pie con bola equivocarse pues unos en no otros en dar otros en pie y otros en bola entonces el que la tradición lexicográfica dijera hay que buscar siempre primero el primer sustantivo si no lo hay el primero es una tradición que conocemos los cuatro locos que sabemos cómo se hace un diccionario pero que la gente habitualmente es un criterio que no maneja entonces había un diccionario perdón un listado alfabético al final donde en cada locución se ponía a qué palabra había que acudir a buscarla había yo no sé en Chile pero había un cuadro muy didáctico también un cuadro unas páginas sobre las figuras retóricas el caballo de batalla de los comentarios de texto de cualquier alumno que se precie en la enseñanza obligatoria de buscan este texto cuántas figuras retóricas hay entonces aprendes nombres extraños que tienes que localizar en el uso bueno todo eso se tuvo que ir perdiendo desde la primera edición hasta la actual sigue habiendo apéndices útiles de siglas de abreviaturas de topónimos de topónimos porque en España con las autonomías y con las comunidades bilingües hay topónimos que siempre se habían llamado de la forma patrimonial por ejemplo en San Sebastián y ahora son de Arribia perdón Fuente Rabia y ahora son de Arribia o San Sebastián Donostia hay apéndices muy útiles pero muchos menos de los que había y por qué hubo que renunciar a esos apéndices pues porque cada reedición era nueva incorporación de neologismos nueva incorporación de afecciones nuevas nueva incorporación de nuevas dudas de uso y las páginas eran las que eran para que el diccionario se adhiriera con soltura no se desencuadernase y la encuadernación fuera la que tenía que ser con el papel que manejábamos algo tan físico como las prensas que se manejaban para encuadernar el lomo de clave era lo que determinaron que desde la primera hasta la última edición haya tenido el mismo número de páginas porque irnos a más páginas o irnos a un papel más fino suponía que el papel perdiera facilidad a la hora de pasar las hojas y suponía también la pérdida de calidad en la encuadernación y ya he dicho antes para mí la principal pérdida de las sucesivas revisiones fue la pérdida del corchete y eso no tuvo nada que ver nada que ver con la pérdida de espacio tuvo que ver con la velocidad a la que el diccionario académico empezó a incorporar sus cambios antes el diccionario académico publicaba nuevas ediciones cada 10-15 años de una editorial privada podía asumir reeditar sus propias obras en función de cada una de esas nuevas ediciones pero cuando el diccionario académico empezó a acumular reediciones a toda velocidad el producto dejaba de ser rentable si cada edición era retirada para actualizarla según los contenidos normativos por eso renunciamos a los corchetes y es una pena pero no había manera de seguirle el ritmo a la velocidad vertiginosa a la que la la asociación de academias empezó a cambiar criterios normativos y empezó a reeditar el diccionario más curiosidades pues que fue el primer diccionario en línea en español y en el 2002 teníamos 800.000 visitas al mes que ahora puede parecer una miseria pero que en su momento fue algo que ni nosotros mismos nos creíamos también tengo que decir que el que fue el primer diccionario en línea gratuito en español fue la debacle comercial o económica para el diccionario porque si estaba en línea y gratuito nadie más lo iba a volver a comprar en papel entonces fue un éxito en aquel momento la forma de amortizar estos productos gratuitos en línea eran con publicidad la editorial no quiso dar ese paso no quiso dar ese paso porque pensaba que era pervertir su valor educativo y su valor de servicio social se empezaba a bombardearnos cada vez consultamos una palabra con determinados anuncios y lo que fue un acierto y un dar en la diana con lo que el público quería fue un fracaso económico porque a partir de ahí no se pudo volver a recibir dinero a recuperar dinero a partir del diccionario el hecho de que fuera el primer diccionario en línea gratuita también hizo que fuera el primer diccionario inverso en español yo recuerdo cuando Ignacio Bosque abordó que luego lo publicó en gredos el primer diccionario inverso que se hacía es que se nos olvida que antes no había internet y no había ordenadores pero que lo hizo manualmente además yo me acuerdo que Ignacio contó que a mitad del proceso no sé qué follón hubo de perder las papiletas o que se perdieran las cajas tuvieron que volver a empezar otra vez y este diccionario el diccionario clave tú ponías en el lema si lo que estabas buscando empezaba frase perdón empezaba palabra estaba dentro de la palabra o acababa palabra y algo tan tonto como eso hizo que tuviéramos un diccionario inverso y también fue el primer diccionario con pronunciación en español es verdad que una pronunciación muy pobre porque solo las palabras solo se pronuncian solo tienen audio con la variación del español no meridional la que distingue S y C pero bueno fue un primer intento y fue una curiosidad y la curiosidad pues eso que si se cuenta si no lo cuento yo y aquí nadie jamás se hubiera enterado es que cuatro años antes de que esto estuviera colgado en la web en el 98 ya hubo en todos los entonces incipientes móviles de los directivos del grupo una con clave y por la misma razón que por la que el diccionario en web no se supo amortizar económicamente en cuanto a publicidad se decidió que no nos metíamos en ese negocio porque dio vértigo y parecía que nos desviaba una vez más de la misión del grupo que era una misión educativa y de servicio social en el aula pero la app existió y estuvo instalada en muchos móviles pero a título de de versión beta diríamos no sé si ya se sigue diciendo de una versión beta o no pero a título de prueba individual y en el 2012 cuando ya se digitalizó prácticamente todo el catálogo psicográfico de SM como una demanda de la escuela en España bueno también está digitalizado el fondo de Puerto Rico el fondo de Chile yo creo que tiene algún diccionario digitalizado ahora me has pillado Sole no lo sé pero bueno la novedad o la aportación fue que cuando tú entrabas en esta página veías la palabra que te estuvieras buscando y tenías todos los diccionarios de SM conectados en los que esa palabra la podías mirar diccionarios de español inglés español francés español gallego español castellano sinónimos diccionario todos los digitalizados tenían conexión entre sí que eso es muy práctico eso en cuanto a curiosidades a ver cómo vamos a decir bien en cuanto a anécdotas la anécdota mayor fundamental y que yo todavía no me la acabo de creer fue la aceptación de García Márquez a escribir el prólogo él no ya lo tenemos que diría mi abuela y con esa actitud pues como sabíamos de la pasión de García Márquez por los diccionarios nos pusimos en contacto con Carmen Malcés con su agente literaria le propusimos que prologara y para nuestra sorpresa nos dijo que sí pero que quería ver antes el diccionario le mandamos la letra P enterita por no mandarle el diccionario entero dijo que adelante y escribió el prólogo el prólogo García Márquez fue un un puntazo pero es que más no sé qué palabra utilizar más chocante o más oportuno aún fue que en el 96 en Zacatecas en el primer congreso internacional de la lengua García Márquez abría su discurso y su interpreta su intervención diciendo que había que acabar con la ortografía que era la maldición de todos los hispanohablantes desde la cuna que había que acabar con esa opresión y yo recuerdo llegar a la editorial de mudada al día siguiente y Dios mío es que fíjate el prólogo que tenemos y la que acaba de liar García Márquez y todo marketing aplaudiendo con las orejas felices y fastuosos diciendo bien bien el nombre García Márquez suena da igual que suene para bien o para mal pero esto es una bala al diccionario y un respaldo más anécdotas pues la anécdota y tenía que ver antes con lo de un diccionario didáctico para adultos que era la primera vez que SM se metía en una obra para adultos con el sello SM el grupo internacional SM tenía en aquella época ahora no pero tenía en aquel entonces un sello para adultos que se llamaba acento y hubo porque imagino que en el debate alguien lo preguntará porque estás hablando concha del año 96 y la primera edición es del 97 porque el diccionario estaba acabado en el 96 y no se lanzó hasta el 97 porque estuvo seis meses parado con la decisión estratégica de si se acaba en una marca muy conocida con sello de calidad y muy bien aceptada pero asociada a niños y asociada a la escuela o si se acaba en una marca asociada a adultos pero que no conocía apenas nadie y que no tenía ni tradición ni sello ni solera ni sonaba a calidad yo no sé qué ejemplo poner porque no conozco a ver Sole échame un cable la colonia Nenuco funciona en Chile no creo que no creo que no aquí es una gama de productos infantiles para bebés ah puede ser suena Nenuco no lo sé no quiero hacer publicidad en directa pero es que es el ejemplo que se me ocurre era de repente una marca asociada a niños decía sacar un perfume para adultos y de lujo y estiloso ¿qué hace? ¿cambia la marca o intenta reconducir a sus destinatarios diciéndole que aunque tenga ese nombre también acierta con los adultos como acertó con los niños pues eso ganó ganó el peso de la marca SM como calidad como rigor y se decidió sacar con el sillo SM hubo voces discordantes dentro de la editorial pero ganaron los que lo veían claro y yo creo que fue un acierto porque de hecho el sello editorial acento no existe se cerró esta curiosidad yo creo que también es interesante bueno para mí fue el descubrimiento del milenio cómo se lanza una obra en los medios luego nos vino muy bien esto para el diccionario redes bueno por supuesto la gente en la editorial lo conocía fui yo Maldonado la que pidió esto por primera vez y lo vivió diciendo no me puedo creer lo que estoy oyendo y lo que estoy viendo el lanzamiento en los medios estuvo motivado por el hecho de que había que romper ese somos una editorial para niños y nuestros escenatarios son los profesores que nos recomiendan en la literatura nos recomiendan los libros de texto y tenemos que llegar directamente a nuestros destinatarios que son los médicos los abogados los periodistas toda la gente que se preocupa por el uso del lenguaje en su día a día y en su profesión y entonces bueno pues fue muy curioso porque lo que se decidió fue hacer una rueda de prensa en la asociación de la prensa de Madrid un lanzamiento con los periodistas yo ahí aprendí que estoy caricaturizando que luego esto queda grabado y digo barbaridades pero aprendí que la categoría de la obra anunciada se medía en la calidad del desayuno con el que se acompañase el producto un café solo no que había que dar café con churros y con magdalenas insisto estoy caricaturizando aprendí que el dossier de prensa lo proporcionaba la editorial que teníamos que proporcionar como tres niveles de información el exhaustivo el breve y el súper breve para lo que era solo una nota aprendí que ese lanzamiento tenía que ir perfectamente coordinado con la publicidad que hicimos en los medios de comunicación en la prensa escrita insisto en aquel momento no había prensa digital en la prensa escrita de todos los signos políticos en España se lanzó una campaña muy impactante con unas fotos pues yo recuerdo hubo tres fotos pero estoy recordando una de un típico cazador con Salakoff en África todo muy muy tópico para que llamara la atención y un rinoceronte vistiéndole y entonces el cazador se preguntaba algo así como lo apunto o le apunto o lo disparo o le disparo eran tonterías de esas pero ocupando la página entera de derecha de una prensa escrita de un medio de comunicación escrito fue realmente nuevo y rompedor y luego de ahí y a raíz de esa rueda de prensa y de esa campaña de publicidad fue muy curioso también el número tan enorme de entrevistas que tuvimos que hacer en radio y en televisión porque a la gente le interesaba ¿qué le interesaba? ¿Concha Abadonado? Nada le interesaba el prórrogar de Marquer le interesaba qué palabras nuevas habíamos incluido entonces fue una época yo diría que de medio año con presencia constante en las radios y en las televisiones hablando de este producto para mí eso fue muy nuevo y me supuso aprender mucho porque realmente lo que descubrimos fue que el destinatario de nuestra obra sí que era el adulto con preocupación por un uso adecuado de la lengua otra curiosidad pues que igual que en el azúcar o en el arroz hay marca blanca y tú puedes comprar marca X o marca blanca que es más barata el diccionario clave lleva muchísimos años integrado en varios soportes de libros electrónicos ¿por qué digo que es una curiosidad? porque cuando yo pregunto en clase a mis alumnos y les digo ¿cuántos tienen el libro electrónico? cada año hay más gente que levanta la mano en el aula y cuando les digo ¿y qué criterio habéis seguido para comprar el soporte electrónico o el libro electrónico precio o que se lo han regalado? y ante mi pasmo nadie nadie cuando va a leer un soporte electrónico que por cierto yo no tengo pero si lo tuviera sería lo primero que pediría ha visto como un control de calidad para comparar calidad-precio que en un libro electrónico es de recibo es de recibo es de pesario que haya diccionarios corriendo por debajo porque es muy fácil y que si estoy leyendo un texto con la palabra puturru y no sé lo que significa que yo pinche en puturru e inmediatamente me salga la definición breve o abreviada de esa palabra o que si estoy leyendo un texto en inglés me ofrezca la traducción al español o al revés entonces bueno pues lo dejo aquí caer no sé cuántos de los que estén escuchando esto tendrán el libro electrónico pero desde luego el criterio de calidad para que un libro electrónico sea bueno es el número de diccionarios que te proporciona corriendo por debajo insisto que desde el año creo que desde hace más de 15 años clave está corriendo en varias plataformas o está trabajando en varios soportes electrónicos como diccionario de base más curiosidades por la feria taurina de San Isidro no voy a entrar aquí en si pro taurinos o anti taurinos la feria de San Isidro pero era cada año era cada año una excusa para que nos llamaran desde la radio y que cuando a las nueve de la noche se reunían los expertos en toros para hablar de cómo había sido tal faena o de si el ganado había sido manso o bravio saliera a relucir lo bien nos decían explicadas que estaban estas palabras en el diccionario clave porque estaban explicados todos los términos taurinos no sólo en el uso taurino técnico sino en el uso habitual que en el español de España se hace de estas expresiones pues a ver que se me ocurra que alguna yo que sé esta mañana he tenido que pedir un favor a una persona y la respuesta ha sido una larga cambiada Sole tú me entiendes si yo te digo que me han dado una larga cambiada en Chile no pero en España sí es muy español ¿qué es una larga cambiada? pues es un pase largo que le das al toro para cambiarle el lado por el que tendiste nadie de los que hablamos caemos en que dar una larga cambiada es hacer eso pensando en los toros y pensando en las corridas de toros pero bueno era muy curioso que cada año en mayo allá que estábamos en la radio hablando de la jerga taurina y de su traspaso a la jerga tradicional y yo ponía aquí de la feis de la periodo San Isidro la policía hacer a la argentina porque este diccionario Clavia ha tenido muchas ediciones especiales muchas ha habido varias con editoriales extranjeras como Langetschein en Alemania o Epli en Italia que lo que hacían era poner sus cubiertas por un acuerdo editorial y lo vendían como diccionario monolingüe de español para extranjeros volvemos a lo de diccionario didáctico para adultos si la planta es didáctica y se entienden las definiciones este diccionario funciona para extranjeros y así se ha comercializado y se sigue comercializando en España perdón en Alemania y en Italia pero a mí lo que hizo gracia es que la policía federal argentina no sé cómo conoció de este diccionario y se lo regaló a todos los miembros de los cuerpos de seguridad argentinos como motivo de no sé qué aniversario y de qué regalo institucional bueno pues curiosidades ocultas aprendizajes además de de cotilleos de anécdotas y curiosidades que aprendimos con el diccionario clave pues yo creo que aprendimos yo en concreto aprendí que la creatividad no es a ver cómo lo sé decir no es tener un espíritu artístico y bohemio capaz de imaginar todo tipo de cosas rompedoras que ser creativo y ser capaz de innovar muchas veces es algo tan simple cómo ser capaz de pensar qué me gustaría a mí tener que antes no he tenido en otros diccionarios esa creatividad que va vestida de una ola o de un aura de de vena artística pues ya aprendí con clave que fue muy creativo el formato físico y el precio de este diccionario estamos en el año 96 y el diccionario los diccionarios que había en ese momento eran el académico en dos tomos y a un precio disparatado el de box inmenso y a un precio disparatado y que este era el primer diccionario manual en el sentido de que te cabía en una mano que no pesaba como para romperte la espalda que se abría con facilidad y con un precio con un precio normal no había que ahorrar tres meses para comprarte el diccionario en ese sentido eso fue creativo y fue innovador y si nos ponemos a hablar de contenidos pues es que hay muchas cuestiones de la planta de este diccionario que en su momento las planteamos con más miedo que vergüenza ya en el diccionario intermedio en el año 92 diciendo a ver qué va a pasar aquí nos va a caer un chaparrón no va a gustar nada y funcionaron muy bien como fue no hablar de la transitividad o de la intransitividad de los verbos no marcarlos como transitivos o intransitivos sino ejemplificarlos en determinados usos el orden de las acepciones el orden de las acepciones sea un orden de uso pero marcado dentro de determinada estructura de las categorías gramaticales y el tratamiento de la homonimia es que el tratamiento de la homonimia en este diccionario es que todas las palabras sean polisémicas o sean homónimas cuando coinciden en la forma que adopta el lema se incluyen en el mismo artículo la pata de la mesa atención señores está dentro de pato pata de cua cua y a nadie se le han rasgado las vestiduras a nadie le ha llamado esto la atención y a nadie se le ha ocurrido poner el grito en el cielo entonces bueno pues para mí este proyecto lo que supuso fue un pensar que se puede ser creativo y se puede innovar no solo en cuestiones de arte sino también en cuestiones tan aburridas o tan no aburridas no tan áridas tan áridas como pueda ser el trabajo lexicográfico segunda aprendizaje trabajo en equipo había hay 59 nombres en el cuadro de créditos 59 pero es que en esos nombres falta eso serían como si dijéramos los autores intelectuales del contenido que vemos revisores redactores especialistas en cada uno de los campos técnicos diseñadores pero es que el trabajo en equipo y he puesto antes el ejemplo de la edición física del libro fue la selección del papel había que elegir un papel con un gramaje determinado un precio determinado que permitiese la impresión que permitía y que no fuera el papel biblia insisto estamos en el año 96 que es que ha pasado mucho tiempo y ha progresado mucho la edición estoy hablando de la encuadernación el pasearse la gente del equipo técnico del equipo de preimpresión por todos los talleres de España encontrando que prensa había que admitiese un trabajo rápido de prensa de los pliegos antes de su encuadernación porque no sé el dato exacto pero yo sé que había una posibilidad de si en lugar de meter dos mil y pico páginas metíamos dos mil quinientas no solo y pico que esas dos mil quinientas páginas tenían que estar en prensa creo que era recordar mes y medio y eso era un tiempo de fabricación que no nos podíamos permitir cuando se estaban acabando las ediciones permanentemente y teníamos que reeditar estoy hablando de las cubiertas la cubierta ahora del diccionario clave es una cubierta de la colección color corporativo rojo y lomo corporativo y todo muy corporativo pero la primera edición que lo siento no he podido poner foto porque estoy con mudanza y los tengo en cajas y están en el trastero y no encontré la primera edición de clave pero parecía una novela policiaca y se hizo aposta así era una una cubierta en negros y grises con un grifo unas letras no bien delimitadas aquí yo recordaba una novela policiaca y se hizo aposta así porque se quería romper con el prototipo de diccionario tradicional o sea que bueno y lo del lanzamiento en prensa un montón de gente diseñando los anuncios trabajando en los dosieres de informativos que se van a repartir o sea que lo del trabajo en equipo fue algo bueno pues que yo creo que fue la razón de que el diccionario funcionara también que aprendimos también la anticipación cuando tú estás trabajando en un proyecto de estas características los problemas previstos no son problemas o sea el trabajo del que coordina esa tarea es prever todo lo que pueda salir mal para tener soluciones B si yo necesito cinco redactores voy a prever que dos uno se va a poner malo y otro se va a ir por aburrimiento pues voy a seleccionar siete para que me queden cinco si le he encargado el prólogo a García Márquez voy a prever que es un ser ocupado y no le voy a dar la fecha real de entrega del prólogo le voy a adelantar esa fecha ocho meses como se la adelantamos porque incumplió claro que incumplió y nos lo entrega en un mes séptimo estábamos dentro de plazos pero no nos retrasó siete meses porque le habíamos adelantado la fecha si no nos hubiera retrasado siete meses vamos a anticiparnos en la ideología los a ver los ejemplos de clave yo creo que han envejecido muy bien porque nacieron muy prematuros la feminización de las profesiones que tiene este diccionario supusieron que de hecho a lo mejor lo he contado ya si alguien me está escuchando que el revisor médico no nos corrigiera las definiciones médicas lo que nos decía es que no había ni neurocirujanas ni había a ver que otra especialidad ni había endocrinólogas que lo que teníamos que decir era la endocrinólogo o la neurocirujano porque le chocaba esa feminización de las profesiones dentro de la de la medicina pues hubo una revisión especializada única y exclusivamente en feminizar lo más posible las revisiones previendo que el diccionario envejeciera con dignidad hubo otra revisión especializada en las cuestiones peliagudas ideológicamente hay muchas cuestiones que si no tienes la lupa puestas en ellas vas a contar lo que tu punto de vista opina hablo de cuestiones políticas hablo de cuestiones religiosas hablo de de cualquier cuestión en la que subyazca ¿subyazca? ¿cómo se diría? en la que subyace ¿cómo se dice eso? bueno si accedemos a clave se miraría conjugar clave subyacer bueno pues en cualquier cuestión que subyace debajo de la de la ideología pero eso sí que es verdad que fue un aprendizaje y que nos ha salvado la vida en cuanto a la la culminación del proyecto muchas veces nuestro trabajo si estamos al cargo de un proyecto es anticiparnos y prever que todo lo que puede salir mal va a salir mal y hay que tener propuesta o pensada otra solución 22 ya nos quedan poquitas el espíritu crítico el espíritu crítico en especial hacia el propio trabajo no ha habido reedición de clave a ver como es no ha habido ninguna reimpresión de clave vendida como reedición y lo he dicho bien no ha habido ninguna reimpresión se vuelve a imprimir lo que hay porque hemos vendido todos los ejemplares que se haya dicho tercera edición no cuando hemos dicho tercera edición es porque se han cambiado y se han corregido todos los errores o detectados errores o erratas detectados hasta el momento si hay reimpresión porque se han acabado los ejemplares no se dice nada se reimprime pero si hay reedición se ha marcado en el cuadro de créditos y esto que parece sentido común tampoco es muy habitual en la práctica editorial y ese espíritu crítico unido con la capacidad de aprender de los propios errores hemos metido la pata muchas veces muchas veces pues se pide perdón y se asume hemos recibido cartas de algunas definiciones poco acercadas o de algunos tratamientos poco adecuados pues se les contesta con todo el agradecimiento del mundo y además de corazón muchas gracias por esta observación en la próxima edición le aseguro a usted que esto estará corregido es más en la próxima edición te has guardado esa dirección de correo insisto estamos en el año 96 y le haces llegar un nuevo ejemplar para que vea que esa edición está está incorporando ya la sugerencia que nos ha hecho yo creo que esto tiene mucho que ver con la misión de la editorial la misión de la editorial es una misión educativa es un servicio social que se presta con este trabajo entonces la conexión existente entre lenguaje y sociedad lleva a esto yo creo que lleva a asumir que no hay enfoques neutros cuando se está utilizando la propia lengua sino que hay que intentar la máxima objetividad posible y bueno pues si metes la pata lo reconoces y a otra cosa mariposa y las dos últimas reflexiones porque lo que estoy intentando es cuanto antes he cumplido bien va a ser la hora justa lo que estoy intentando es llegar al debate final para mí la primera reflexión y esto ha sido yo creo que a partir de entonces lo he intentado aplicar siempre es que nadie sabe más que todo este diccionario con un mal lanzamiento en prensa hubiera sido un fracaso este diccionario mal encuadernado hubiera sido un horror una buena encuadernación con un buen lanzamiento definiciones malas hubiera sido un fracaso entonces entre todos entre todos sabemos más y aquí quiero hacer mención especial a algo que yo creo que no sé si se le ha reconocido o se le reconoce lo suficiente que ha sido la generosidad que ha tenido don Manuel Seco don Manuel Seco para mí es el lexicógrafo el lexicógrafo más generoso que hemos tenido porque sí que es verdad que ha estado 30 años trabajando en su diccionario los años que han sido pero desde antes desde el minuto uno publicó cómo iba a ser la planta publicó los problemas que se había planteado con el contorno publicó cómo se iba a titular de hecho diccionario de uso del español actual lo nuevo es lo de uso pero diccionario del español actual era como como iba a llamar Seco a su diccionario entonces yo creo que es de justicia reconocer a Seco que fue lo suficientemente generoso como cuando no había visto todavía la luz el fruto de su trabajo él ya nos contó a todos con toda generosidad qué dificultades estaba encontrando y cómo los estaba resolviendo y en ese sentido el último aprendizaje es que bueno nunca nos cansaremos de dar gracias porque porque es condición humana el depender unos de otros y entonces pues yo creo que soy plenamente consciente de que de que yo soy una más de las piezas que han hecho posible el diccionario clave y que y que esté todavía al pie del cañón después de estos 25 años y que por mi parte nada más y y espero que pregunten y cuenten y y todo lo que quieran dejo de compartir no Solé como quieras bravísimo antes de cualquier cosa que que regalo todos estos puntos que nos nos fuiste dando mira aquí Kelly desde Brasil nos nos estaba preguntando desde el principio por qué clave por qué se llama clave a ver es que me pongo a hablar y me me paráis y me me alargo mucho a ver una cosa que aprendimos con intermedio era que el nombre habitual de los diccionarios a ver empiezo el nombre del único diccionario que había en SM cuando yo llegué era un diccionario en inglés semibilingüe y tenía un nombre propio era el password o sea un diccionario que era el password pero cuando estudiamos el mercado vimos que los nombres de diccionarios que realmente funcionaban no eran los que tenían un nombre propio eran los que tenían un adjetivo que pudiera funcionar como sustantivo porque en lugar del diccionario intermedio el diccionario elemental el diccionario básico el diccionario superior al final la gente hablaba del superior del básico del clave y entonces en ese sentido con clave estuvimos valorándolo mucho tiempo y nos gustó mucho porque yo creo ahí ahora si me va la memoria nos gustó por eso porque tenía la condición doble de adjetivo de sustantivo era la clave o era un diccionario clave y eso eso es garantía de éxito en el título de cualquier diccionario pero yo no sé si el origen fue que en aquel momento la campaña educativa que estaba abordando la editorial era algo de la llave de la educación yo no sé si por ahí nos vino a la idea yo creo que por ahí o sea estoy intentando recordar pero a lo mejor es ciencia ficción y me lo estoy inventando pero yo creo que vino porque estábamos muy inmersos en una campaña de la llave de la educación la llave de la educación la llave de la educación y creo que vino por ahí pero vamos el truco es si vas a ponerle un título o un diccionario que sea un adjetivo que pueda funcionar como sustantivo o al revés buenísimo a mí me gusta mucho el título y la misma que es hispanista desde Brasil dice aquí en Brasil mis alumnos y yo consultamos el DLE y el clave en línea es decir son los dos diccionarios que uno recurre y aprendimos ahora en este seminario con Lara que también tenemos en Lara tenemos el diccionario del español de México que también está en línea nuestra querida Isabel Sánchez que nos dio la conferencia ayer dice así es yo estudié cuando estabas hablando de toda la toda la educación didáctica que lo que se aprende como por lo general o en primer lugar de clave es su valor como un diccionario monolingüe de aprendizaje y es revolucionario eso que sea pensado para adultos más cosas que que iban comentándote por ejemplo el CD que ahora claro los CDs están en franco retroceso pero que también fue una gran novedad en su momento ¿no? qué más mira lo que lo que comenta Lirian ya de alguna manera como concluyendo a partir del seminario de este seminario hay varios elementos que han sido transversales en varias conferencias la rigurosidad metodológica en el ámbito lexicográfico la atención a los detalles el trabajo en equipo la interdisciplinariedad la necesidad de repensar la lexicografía a la luz de lo digital y los nuevos usos y productos léxicos bueno y ahí también concluyendo en el seminario que son elementos que creo son fundamentales para pensar esta esta nueva lexicografía ah claro y ahí Kelly nos está complementando ¿no? que te lo pregunto porque es tan difícil realmente nombrar un diccionario mientras no haya más preguntas Concha yo quería consultarte ¿cómo nació esto? nos comentaste ahora fue un año que tú estuviste sola ha sido un trabajo solitario realmente los primeros proyectos en SM contigo o sea tú llegando en los 80 y también lo contabas con la lexicografía didáctica sola ¿no? yendo al supermercado y viendo los diccionarios eso lo cuentas en tu libro y claro ahora pensaba nunca yo te había consultado acerca del clave ¿cómo? te había consultado con los diccionarios didácticos ¿cómo fue esta historia? ¿te motivó a ti? ¿fue una empresa personal? ¿o es algo que ya se venía hablando en la editorial? ¿por qué surge este clave? pues surge porque porque teníamos un jefe estupendo un director editorial Fernando López Aranguren espectacular lo siento si alguien me ha oído esta anécdota pero cuando yo entré yo entré para hacer un diccionario que le llamábamos en el manual del reactor siempre es el DSM el DSM el diccionario DSM y cuando el diccionario estaba acabado íbamos en avión a Barcelona a presentarlo a la red comercial este director me dijo Concha anuncia el título que va a ser el diccionario intermedio el diccionario intermedio y me dijo sí, estamos diciendo ya que esto no sé para ti que va a haber por lo menos uno delante y uno detrás entonces esa visión yo no la tenía yo era una pobre mujer allí trabajando haciendo diccionarios que yo no tengo visión empresarial ni nada sí que es verdad que socialmente en España estábamos en plena LOXE y se estaba fomentando muchísimo los libros de referencia libros de referencia y DSM no tenía ni diccionarios ni Atlas ni Biblias eran los tres pilares que le faltaban SM entonces SM se metió a trabajar a trabajar en esto bajo la dirección editorial de bueno el director era Jorge del Cader y Fernando López Aranguren era el director editorial ellos sí lo supieron ver ¿qué es lo que pasó cuando yo llegué a la editorial? yo llegué a trabajar en un diccionario y al año yo empecé en el 89 y al año de estar trabajando sola yo entré en el despacho de Fernando a decirle que me iba que había hecho cálculos y yo iba a estar allí hasta los que pasaran 35 o 40 años y que yo no quería vivir como una perturbada todo el día teniendo palabras y entonces Fernando lo que me dijo pero esto ahí tiene solución y entonces cuando yo le conté claro que tiene solución en lugar de trabajar yo sola se trabaja en dos equipos uno por la mañana otro por la tarde se hace una copia de seguridad en medio y entonces acabamos el trabajo en tres años pero los cálculos míos eran que en un año yo creo que iba a estar 35 si seguía yo sola pues bueno aquí fue la suerte de tener un buenísimo director editorial que supo ver la estrategia que nos supo impulsar y lo de meternos con el diccionario clave para adultos fue porque porque es que el éxito que estábamos teniendo en la lexicografía didáctica era espectacular en los niveles de primaria con el diccionario intermedio ya habíamos empezado a hacer bilingües también y entonces fue el dar el salto porque la editorial estaba ya trabajando el mundo de los adultos con el sello este otro con el sello acento entonces bueno pues fue una decisión no mía por supuesto o sea yo era una ejecutora de lo que otros sabían ver mejor que yo me gusta decir que yo era de marinera pero que teníamos un buenísimo capitán entonces pues a donde nos decía que fuéramos allá que íbamos pero de cabeza porque nos llevaba a buen puerto siempre que maravilla que maravilla poder trabajar así y que maravilla que puedan existir buenos jefes no perdamos a ver los silos otra cosa que a mí siempre me ha emocionado de este diccionario del clave y aquí puede que me equivoque porque se sabe y se ha reflexionado muchísimo en torno a la crisis del ejemplo en la lexicografía española que parte con el primer o sea el primer diccionario lo que tenía de maravilloso el diccionario de autoridades eran sus ejemplos y justamente para hacerlo manual para hacerlo vendible para que fuera más manejable hubo esta poda esta poda horrorosa de ejemplos entonces creo recordar y en esto me puedo equivocar que Vox agregó ejemplos fueron ustedes porque para mí ¿arreglar dónde? ejemplos o sea ejemplificar las acepciones sí, sí, sí además la peculiaridad nuestra es que eran ejemplos inventados que luego cuando empezó la lingüística de corpus se decía que ¿por qué lo seguíamos inventando? pues lo seguíamos inventando porque cuando hicimos en 2004 redes que fueron ejemplos extraídos de un corpus de prensa eran ejemplos inmensamente largos y nosotros lo que queríamos era ejemplificar cuestiones concretas gramaticales o de uso entonces para ejemplificar que un verbo podía ser o usarse como transitivo como intransitivo como pronominal ¿qué mejor ejemplo que como a las dos comí un filete me comí un helado? son tres ejemplos muy breves estás ejemplificando tres ejemplos gramaticales y eso no te los encontrabas en aquella época no había ni corpus insisto pero que no te los encontrabas con esa confisión y luego además insisto la misión educativa de la editorial hacía que los ejemplos tuvieran muy pensada la concepción del mundo que transmitían eso era eso era condición sine qua no valía siempre ejemplos de fútbol ejemplos intrascendentes había que educar con con determinados valores o en determinados principios pues bueno pues los ejemplos eran inventados no y buenísimos y buenísimos y con todas estas reglas lo que decías tú ¿no? con un con un adelanto respecto a toda la la cuestión de la reivindicación de la mujer con con muchos años de bueno las feministas han estado ya un buen rato ¿no? han estado siempre y ha habido estos brotes pero pero yo siempre recordaba eso en el momento del 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 último brote ¿no? de la reivindicación que llegó para quedarse y eso a mí me alegra muchísimo revisen los ejemplos del clave siempre le digo a mis alumnos revísenlos porque allí ya había ya había una una reivindicación maravillosa lo otro que también lo comentaste hoy rápidamente tiene que ver con cuestiones que son muy características son cuestiones muy características de la lexicografía pero que son para nosotros los lexicógrafos como bien decías ¿no? lo de marcar la transitividad la intransitividad qué sé yo el uso el uso de las acepciones en un momento en que el criterio que tenía el diccionario de la Real Academia era en ese momento el histórico ¿no? o sea un ordenamiento histórico que confundía muchísimo yo no sé hasta qué edición estaba como primera acepción que es el ejemplo que siempre doy como sopa pan remojado en agua una cosa así entonces pero ¿qué hacemos con el objeto diccionario como un objeto didáctico si es que existe este tipo de ordenamiento para un un diccionario de uso? bueno también ahí implica la la mixtura ¿no? la mixtura del diccionario académico y todo lo que lo que comentaba en relación con la homonimia porque es verdad la homonimia y la polisemia son temas de estudio de la semántica pero en rigor es semántica aplicada a la lexicografía y somos nosotros los que nos hacemos caldo de cabeza y me acuerdo la primera vez como estudiante que me tocó ver cómo se había planteado la homonimia en el clave te juro que me perturbé me asusté y dije ¿pero cómo? pero como bien dices tú mi madre que no es lingüista qué sé yo no sé un ingeniero no se va a alertar por este tipo de cosas y no sucedió nada pasó algo no hubo alguna queja de alguien respecto imagínate o sea a veces somos nosotros los que nos complicamos más de la cuenta y esto también es un tema transversal sobre todo que estamos presuponiendo que el que consulta el diccionario tiene conocimientos teóricos sobre la lengua y no tiene por qué tenerlos yo Sole ya sabes que hemos trabajado juntas y nos creemos mucho pero yo la historia del español digamos que no es mi fuerte a diferencia de lo que te ocurra a ti yo no sé yo no sé diferenciar qué palabras son homónimas y cuáles son polisémicas yo tengo que mirar un diccionario etimológico y decir ah son dos formas distintas que proceden de dos palabras distintas de latín ah no es un yo eso no no sé diferenciar entonces por qué tengo que saber si tengo que buscar lema superíndice 1 lema superíndice 2 o si porque es un caso de hominemia o si tengo que buscar lema acepción 1 tiquití acepción 2 tacata pero si no tengo esos conocimientos de historia etimológica de la palabra no puedo no puedo saber de antemano si buscar en un solo artículo buscar en varios y luego es verdad que lo dije el otro día con la lexicografía didáctica la gran suerte que tuvimos nosotros es que pudimos investigar sobre el terreno y encuestar a la gente entonces esas encuestas que he dicho que hicimos sobre la colocación de las locuciones porque si todo el mundo hubiera buscado de la misma manera nos saltamos la tradición lexicográfica y lo ponemos donde busca todo el mundo pero como no había coincidencia respetamos la tradición lexicográfica y y y la seguimos aplicando pero en ese sentido para lo de la hominemia y lo de la polisemia es que ni siquiera los hablantes somos intuitivamente coherentes porque yo que sé se dice en Chile bueno esto no una cazadora una prenda de vestir ahí que es como una especie de chaqueta claro le diríamos la palabra cazadora no bueno es que por ejemplo la cazadora en español de España la gente la asociaba a cazador cazadora y sin embargo la cafetera no la querían meter en el adjetivo cafetero cafetera eran las mismas cuestiones los mismos procesos de formación de palabras pero la intuición del hablante no te lleva a asociar siempre como homonimia o siempre como polisemia o yo que sé la física como ciencia la metemos dentro de físico física entonces te decían sí claro y las matemáticas no las matemáticas no ¿por qué? porque es plural ya pero la a ver otra geología por ejemplo las geológicas entonces tú ibas preguntando a la gente con un cuestionario cerrado y no había coincidencia de intuición lingüística o sea la conciencia mitad lingüística del hablante no coincidía no mostraba puntos comunes por lo tanto dices bueno pues aplico un criterio y luego otra cosa que no lo he dicho ser didáctico también es ser intuitivo en las soluciones porque si las soluciones dependen de que se lea a la gente el prólogo apaga y vámonos porque ningún mortal en su sano juicio se lee un prólogo de un diccionario antes de empezar a usarlo entonces por mucho que tú en la planta hayas establecido unos criterios y por mucho que lo has explicado con toda claridad en el prólogo si necesitas el prólogo para ser entendido mal vas creo vamos yo hablo muy tajante pero eres demasiado práctica y en eso está la innovación y la creatividad y vas siempre más allá porque me acuerdo que esta cuestión de la homonimia también tú lo planteaste en la lexicografía didáctica que tiene que ser o sea que va a saber de etimología un niño ahí me acuerdo que empecé a darme cuenta de esta de estas soluciones mira está Iván comentando y luego nuestra querida Estela Iván dice en el chat resulta interesante la competición entre comillas figurada pero también real que existe en el ámbito hispánico al respecto de los diccionarios generales el DLE clave box due dea porque precisamente de esa competición resulta la variedad de productos lexicográficos de una calidad extraordinaria en la que cada uno tiene puntos sobresalientes del clave además de su incalculable valor y rigurosidad lexicográfica también nos ofrece uno de los más hermosos prólogos dedicados a los sarcófagos de palabras entre comillas como decía García Márquez son atlas colosales en cuyo hombro descansa la bóveda del universo tienen en suma que sostener el mundo muchas gracias profesora Maldonado por fin tengo la oportunidad de escucharla en directo dice nuestro querido Iván gracias Iván sí sí fíjate Iván que esto es un ejercicio muy clásico de todos los que pasamos por la escuela de lexicografía española de la sala en Madrid era siempre estar viendo todo este corpus que estás tú nombrando de diccionario y ver cuáles son las soluciones cuáles son las definiciones cuál es el ordenamiento excepcional cómo se resuelven ciertos problemas pero no en uno en todos y no con el afán de mostrar qué bueno está uno y qué malo está el resto más que nada ver a partir de la historia a partir del momento en la historia a partir del conocimiento lingüístico cómo se van resolviendo cosas y realmente es un ejercicio lo comento para los que les gusta la lexicografía o están empezando a internarse en el mundo lexicográfico es un ejercicio estupendo Estela querida ¿andás por ahí? Sí aquí estoy Hola Concepción como siempre es un encanto escucharte es muy didáctico o sea yo creo que lo didáctico está contigo por eso salen tan buenos productos aludiste a unas cuantas cosas de esa decisión de no aplicar la nota de transitividad y el paralelo y que también soluciona porque uno en función de ese usuario uno busca y dice bueno un verbo y a nadie le interesa si tiene un complemento o no tiene un complemento ya no sé que sea estudiando lengua y tal entonces se estancan esas dificultades de manera muy pronta y lo mismo tiene el diccionario escolar porque los diccionarios paralelos a ESM siempre están marcando la doble categoría subcategoría que también no creo que sirva mucho para un niño y para alguien que esté en un secundario tampoco porque tampoco el docente a veces maneja esa información a la hora de utilizar el diccionario o sea que aquí vimos también a lo largo de todas las presentaciones también esa necesidad de formar o de conocer el diccionario porque decís bueno yo usuario recurro a buscar una información a evacuar una duda y si la duda está zanjada el diccionario me ha salvado pero bueno como lingüista o lexicógrafo ya nos vamos a ver los lujos que podía tener o no tener pero yo veo aquí como decís ese manto didáctico que cubre las obras de ESM que son muy sustantivas en cuanto a las soluciones y ese manual que aludiste 150 páginas o sea que como te planteaste era una planta habrá sido bueno alguna guía y que lo fuiste nutriendo con las dificultades que fueron surgiendo ¿es así? es que si lo cuento es la caída del mito esto va a ser la caída del mito a ver le he contado en público muchas veces yo soy la desmemoria con patas o sea yo no tengo ninguna memoria y entonces yo lo que vi cuando cuando abordé esta tarea por primera vez era que lo que había hecho una semana antes se me había olvidado que no recordaba los criterios porque había dado vuelta a cuatro posibles soluciones y ya no me acordaba en cuál me había plantado yo para hacerlo el manual del redactor se inició como un manual de supervivencia de Maldonado ese año que estuve yo sola ¿qué es lo que pasó? que cuando ya al año yo renuncié al trabajo porque no me veía 35 años estamos haciendo un diccionario no tengo ese espíritu altruista que tienen otros y no miro a nadie en Zadar pero yo no tenía ese espíritu y entonces cuando entré a plantear que yo no podía seguir esa tarea y hubo que montar equipos de reacción ¿qué fue lo que hicimos? no se contrató a un equipo por la mañana y a un equipo por la tarde a la vez en absoluto se montó un primer equipo de reacción de solo dos personas que fueron el primer filtro y fundamental para ver si los criterios que había ido aplicando funcionaban cuando ese filtro se aplicó ya teníamos una versión nueva del manual del redactor y con esas dos personas ya formadas que estuvieron trabajando con nosotros seis meses ya se pudo contratar un primer equipo de redactores de tal manera que ya había dos veteranos o tres veteranos conmigo acogiendo a un equipo de no recuerdo ahora si fueron cuatro o cinco que se iban formando por selección natural de las especies hay gente que se queda por el camino porque no le gusta el trabajo porque no se vea bien y hay gente que continúa y solo cuando había un equipo consolidado de creo que éramos cinco o seis se montó otro equipo por la tarde era un momento en la empresa en la que solo había turno de mañana y nosotros estábamos allí el guardia de seguridad estaba con nosotros éramos íntimas del guardia de seguridad porque nosotros seamos el único equipo que trabajaba un grupo por la mañana y otro grupo por la tarde ¿cómo surgió? pues yo no a ver si ahora volvieran a hacer imagino que lo volvería a hacer igual porque somos como somos pero yo no sabía que yo estaba haciendo una planta del diccionario yo no tenía conocimientos teóricos de la psicografía más que los dos años estudiados en la carrera pues luego ya con el tiempo pues vas descubriendo que sos la planta del diccionario vas descubriendo muchas cosas teóricas yo recuerdo que la primera vez que asistía además coincidí con Luis Fernando con Lara que fue como tocar el cielo decía le veo y le toco en Jaén un seminario que había de lexicografía hispánica que organizaba Humada yo fui a ver si lo que se estaba haciendo y lo que estábamos haciendo era sensato o no entonces yo iba como con mi lista de cosas y cada vez que iba ay si lo estamos haciendo bien ay si lo estamos haciendo bien porque yo no tenía insisto ni conocimientos teóricos de lexicografía ni tenía una trayectoria académica lexicográfica que me respaldara también por sentido común que hicimos apoyarnos en Humberto Hernández Humberto Hernández sí que tenía trayectoria de lexicografía teórica había hecho la tesis doctoral sobre los diccionarios entonces bueno pues también lo mismo yo llegué a Humberto me puse en contacto con él como con García Márquez no ya lo tenemos entonces Humberto nos gustaría contar contigo como teórico que nos respaldara y siempre me lo dice concha es que el primer día que nos conocimos te recogí en el hotel a las 7 de la mañana y te solté a las 11 de la noche porque traías una ristra de preguntas fenómenos cuestiones yo pensaba que iba a ser esto un paseo triunfal de guau pues sí hay que hacerlo así hay que hacerlo así y esquivamos con todo tipo de preguntas detalladas porque llevábamos ya mucho tiempo trabajando es por eso digo Estela que es la caída del mito porque no fue un vamos a hacer vamos a programar no no fue un empieza a andar y según vas andando es que resulta que estoy yendo aquí pues si quiero llegar tan lejos tendré que comprarme buenas botas tendré que llevar otra mochila distinta tendré que hacer tres paradas por el camino tendré que comprar pan o sea que pero yo no sabía insisto mis jefes probablemente sí yo no claro no no fue intencional pero fue intuitivo y bueno que quedó ahí en una creo que ninguna planta tiene 150 páginas porque se escribe antes pero después no se nutre o sea que digo o sea yo por la experiencia que tengo que uno no nutre cuando va haciendo a veces se resuelve de una manera pero lo hiciste vos no lo hizo el otro bueno depende de los equipos y todo lo demás ustedes tenían un equipo bueno y como decís eran tus apuntes que luego se consolidaron en un libro pero bastante importante ahora una cuestión hablando de los ejemplos ¿qué te parece? ¿recurrimos a los corpus o los inventamos con la finalidad didáctica? yo lo seguiría inventando yo concha lo seguiría inventando insisto hemos hecho el diccionario de redes con corpus de prensa porque era la base del diccionario de redes rastrearlo de prensa de todo el mundo hispanohablante pero es que había mucho que filtrar en esos ejemplos eran muy largos y eran ejemplos que estaban documentando combinatoria y solidaridades léxicas y restricciones léxicas no eran ejemplos que estuvieran buscados para ejemplificar usos gramaticales usos de registro o determinados matices ideológicos yo yo lo seguiría yo desde luego lo seguiría inventando pero vamos hay tantas soluciones buenas como lexicógrafos buenos las aborden me encanta esa frase ya la hemos citado la hemos citado a lo lector de este seminario desde que la la dijiste hace 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 un tiempo atrás mira nuestra querida Isabel Sánchez quiere también hacerte una pregunta Isabel estás por ahí hola Isabel estoy enciendo el vídeo porque hoy me toca estar en casa estoy aquí empijamada no nos lo cuente no nos lo cuente bueno en primer lugar quería mandarte muchos besos sabes lo que te quiero te admiro y lo inspirador que ha sido siempre en mi trabajo en mi estudio en mi formación y yo quería ponerte en un pequeño abrieto ante un nuevo proyecto lexicográfico que harías de otro modo si a mí ahora me lo encargaran si si a mí me encargaran ahora un proyecto lexicográfico Isabel si 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 ah que haría de otro modo creo que lo pensaría directamente en digital o sea creo que me olvidaría del papel me suena es lo que venimos hablando y que Isabel habló ayer es que ese es el plan pasarse a lo digital pues todavía no te he oído Isabel que todavía no estás en diferido que os voy oyendo a todos en diferido pero pero la planta en digital no no yo creo que la formación de equipos todo lo demás lo seguiría haciendo igual porque ha funcionado pero pero planta digital te te he salido bien del aprieto o no si si yo he comentado yo he comentado antes en el chat que yo que como bien sabes porque estuviste en mi tesis yo estuve revisando pormenorizadamente este diccionario le he ido varias veces y profundizado me quedé admirada de que se hiciese por primera vez en un diccionario un CD que quiso dar un primer avance de lo que era la digitalización de un diccionario y era muy interesante tenía poco hipervínculo y tenía pocas pocas herramientas digitales pero ya era algo algo muy innovador en ese momento y en ese año contar con eso que pena que aquello quedara un poco en el olvido pero creo que ahí se le ha reconocido poco a Clave ese punto innovador Sí, lo que pasa que bueno lo que decíamos Clave fue el primer online y tuvo 800.000 visitas al mes que yo cuando veía los datos decía no me lo creo pero bueno sí que es verdad sí que es verdad que el CD a ver otra 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 confesión el CD solo daba la consulta digital de lo que ya existía en papel porque porque si hubiéramos dado todos los metadatos y la capacidad de buscar por metadatos que teníamos nosotros hubiéramos dado nuestro saber hacer lexicográfico nosotros hemos tenido todos estos años la capacidad de dime todas bueno pues lo que ahora lo que ahora se supone que tiene el diccionario académico en su momento tuvo el CD rom académico dime todas las palabras que son sustantivo masculino que el lema acaba en na que tienen tres acepciones y que la segunda tiene una margarita de adorno y te salían esas búsquedas si hubiéramos dado nosotros ese FD y lo hubiéramos puesto a la venta hubiéramos estado muertos en qué sentido en el sentido de que pues lo que nos pasó con el diccionario online que una vez que lo pones a disposición de los demás ya tu saber hacer no es de nadie se puede decir si lo podíais haber hecho porque los CDs no sé como se decía se tostaban se tostaban todos y los CDs eran tan caros no porque costase hacer el CD eran tan caros por la cantidad de trabas tecnológicas que se intentaban poner para que no se tostasen no se copiasen de forma ilegal y ni por esa se conseguía o sea yo no sé en vuestros departamentos pero en el departamento no voy a decir en cuál en un departamento de una universidad española que pasaba yo por allí se me preguntó oye que estamos tostando el CD de la academia ¿quieres una copia? y era un diccionario en CD-ROM que costaba una barbaridad y costaba una barbaridad lo hicieron además eso Millán Millán sí lo hizo Millán costaba una barbaridad pero no porque fuera difícil hacer el CD sino por todos los mecanismos de seguridad antipirateo que tenía y ni por esas entonces fue consciente el vamos a dar un CD pues como ahora está en red el diccionario los diccionarios de SM lo que tienen es la consulta digital de lo que hay en papel con dos añadidos que es la búsqueda por lema flexivo la puedes buscar niña si te sale niño y los hipertextos la conexión entre cada palabra que yo pincho me lleva esa palabra en el diccionario pero no damos más y luego sí quedamos las actividades para trabajar con los diccionarios diácticos en el aula pero eso es un añadido para el que ha comprado el papel entonces fue consciente el decir vamos a dar algo pobre pero porque pues eso zapatera tus zapatos no éramos una empresa tecnológica con capacidad como para blindar la la base de datos no sé si me ha explicado sí 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 si te ha explicado totalmente sí de hecho yo tengo el original porque bueno lo necesité lo quise y quería consultarlo así pero efectivamente la primera edición me llegó de una institución fuera de España reconocida mundialmente y extendida en muchísimos países pues en una de esas sedes que sabemos todos pues ahí me cayó tostado ay 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 eso de tostar CDs oye siempre interesa mucho concha el ejemplo Iván nos dice es curiosa la cantidad de defensores y detractores que tienen tanto la postura a favor de los ejemplos inventados como los que están en contra a favor de los ejemplos inventados siempre está el argumento de que resulta muy difícil encontrar ejemplos claros sencillos y cortos que ilustren una determinada excepción por amplio que sean los corpus en los que se bucee y Lirian complementa es que los ejemplos son importantísimos porque brindan informaciones sobre el uso de las palabras y es complicado encontrar ejemplos perfectos en los corpus creo que los corpus sirven para verificar las ocurrencias pero la solución de inventarlos también es válida este es un debate interesante y de gran alcance que sigue hasta el día de hoy Iván y Lirian yo os diría además los dos tenéis más razón que un santo pero por ejemplo yo sí que acudo a los corpus si tengo que averiguar cuáles son las acepciones de una palabra a lo que no acudo a los corpus es a buscar ejemplos excepto en el caso de redes que lo que se buscaba tú lo has puesto aquí también Lirian lo que se buscaba eran ocurrencias léxicas o apariciones o frecuencia de apariciones o si hay que dar datos estadísticos pero por supuesto que hay que mirar un corpus para saber si una acepción está siendo utilizada o es un invento o una impresión que tiene cada uno claro pero sí el debate nos moriremos seguirá el debate porque sí sí es verdad es verdad y acá también están recordando a nuestro querido Sebastián de Covarrubias que claro inventaba algunos ejemplos incluía otros ¿no? que era bueno era dado a la invención en todo ámbito si hay algún otro comentario más a mí en lo personal siempre me me fascina volver y traer al tapete realmente traer a la discusión a la reflexión y al conocimiento y al reconocimiento el clave concha porque como bien dices es un diccionario buenísimo y la pregunta Isabel yo siento que tiene toda y lo que tú le contestaste tienen toda la razón con un clave totalmente digital tendríamos esos índices maravillosos y que que concesión más amigable y más justa el incluir justamente ese índice del que hablabas ¿no? el de la frasiología ordenada alfabéticamente se nos olvidan los usuarios porque de alguna manera nos refosilamos en la teoría y en nuestros conocimientos y se nos olvida que afuera hay otro tipo de comprensión esto también ha sido un tema transversal que tiene que ver por ejemplo con la definición y los contornos y definir de tal manera y a veces nada o sea hay que simplificar las cosas hay que clarificarlas y en ello también lo que comentabas ¿no? tu defensa al ejemplo inventado que como como bien argumentaban aquí Iván y Lirian a veces es mucho más más consistente ¿no? y mucho más clarificador que un ejemplo sacado de de corpus yo creo que sí pero veamos pero bueno sí sí eso hay bueno hay soluciones como tu frase esa frase que me encanta yo me la voy a estampar ahí en una en una camiseta oye queridos todos ah no acá sigue Iván a veces parece que se hacen diccionarios para los lexicógrafos claro los hay huyendo de la crítica pero los diccionarios son para los usuarios completos mayoritariamente ajenos a los conocimientos de la teoría lexicografía totalmente de acuerdo Iván Isabel complementa el diccionario es como una lavadora si no funciona no tiene sentido si no lava la ropa no cumple su función totalmente de acuerdo sí lo que pasa que hay que tener mucha mucha claridad de ideas o mucha tranquilidad porque yo no estaba haciendo un diccionario insisto yo era la cara visible de un grupo de personas que trabajaban en una editorial pero es que cuando estás en el mundo académico ojito con luego las críticas de los colegas o sea que es que muchas veces o sea que es que somos humanos y entonces pues muchas veces dices yo sé que o yo creo que funcionaría muy bien esto pero como me atrevo a ponerle el cascabel al gato y me salto por encima las teorías que han dicho que no hay que ponerle este cascabel sino que hay que ponerle un cencerro es que o sea yo creo que como siempre es lo importante saber por qué hacemos las cosas y a quién se las dirigimos si somos capaces de pensando en el usuario abstraernos de los colegas resultaremos muy didácticos y si lo que estamos haciendo es un artículo académico para una revista especializada donde lo que queremos es epatar con nuestros conocimientos metálexicográficos pues también sabremos hacerlo entonces bueno yo creo que cada cosa tiene su afán y lo importante es que sepamos en cada momento a qué nos estamos dirigiendo no sé sí totalmente totalmente queridos queridas todos todas ¿hay algún comentario más? ¿alguna reflexión? bueno Iván sigue ahí que recuerdo una crítica de Corominas a Lázaro Carreter por la primera edición del diccionario de términos filológicos especialmente Lacerante por ejemplo sí es otra reflexión que hemos tenido a lo largo de este seminario pero que es común o sea no es que sea nueva de aquí y es que metalexicógrafos en el sentido de críticos de diccionarios abundan pero claro lo que implica meterte en el mundo de redactar y de hacer un diccionario es otra ¿no? entonces ahí también hay que tomar en cuenta eso nada queridos míos muchísimas gracias dice Liria profesora Maldonado fue un gusto escuchar gracias a vosotros por atender y por estar aquí que un placer siempre siempre es un gusto tenerte oírte aprender de ti concha querida a ver si voy pronto a Madrid tengo que ir a Madrid te contaré y acá también te están piropeando que guapa sabia y guapa tal cual lo voy a grabar para que lo vea mi madre y mis hijos mi madre y mis hijos oye nos quedan dos días de jornada mañana con nuestra queridísima Ivana y el viernes ya cerramos con Diego así que nada cerramos y nos vemos mañana concha querida gracias gracias por tanto gracias a vosotros por todo un abrazo enorme a todos un abrazo adiós adiós